In Festa, Catedre Sancti Petri. Salvete, fratres. Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum. Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum. In ilo tempore, venid Iesus in partes Cesare e Filipi, ed interrogaba discípulos suos dicens, Quem dicunt homines esse filium hominis. Ad ili dixerunt, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali i vero Jeremiam autunum ex profetis. Dicit ilis Iesus, vos autem quem me esse dicitis. Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei, Beatus es Simon bar Iona, quia caro et sanguis non revelabit tibi, set pater meus quincelis est. Ed ego diciu tibi, tu es Petrus, et superanc Petra medificavo Ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi davo claves reini celorum, et quodcunque ligaveris superterram, erit ligatum in celis, et quodcunque solveris superterram, erit solutum in celis. Verbum Domini En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, ¿Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás? Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor El don de hoy Jesús eis tamere caisarellas des Filipu, erota tus macetas autú legón. Tina legusin hoy ánthropoi einai ton huión tu ánthropu. Hoy de Eipan, hoy men Ioanen ton Baptisten, aloide Elían, heteroide Yeremían, e jena ton profetón. Legei autóis, hui meis de tina me legete einai. Apokrytheis de Simón Pétros, eipen, su eixo Christos, ho huiós tu Theú tu tzóntos. Apokrytheis de ho Iesús, eipen autó, makarios eis Simón Barioná, ho tisárx, caixáima, uca pecalipsen soi, al jo patermucho en tois uranois. Cagodes soi lego, hoti su eipetros, cai epitaute te Petra oicodomeso muu ten eclesian, cai mulai jadu, uca tis Jisusin autés. Dos osoi tas cleidas tes basileias ton uranon, cai ho ean deses epites ges, estei dedemenon en tois uranois, cai ho ean luces epites ges, estei lelumenon en tois uranois. O lógos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos om nipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Laudetur Jesus Christus.